... Desde los muros históricos del Santuario Nacional de Maipú, queremos entregar este especial de prensa dedicado al 5 de abril, fecha importante para nuestra comuna. Lo primero que queremos señalarles es acerca de la ceremonia realizada hace algunos días a Taz en donde se homenajeó, se conmemoró a los vencidos en la batalla de Maipú. Una fecha histórica, una fecha importante en la que el embajador representante de España estuvo en locación, también hizo algunas declaraciones para Maipú Televisión, es lo que pasamos a ver a continuación en aquella ceremonia de conmemoración a los vencidos en la batalla de Maipú. El monumento ubicado en camino a Rinconada con Avenida Olimpo es en homenaje al general español don José Ordóñez y a todo el ejército vencido en la batalla de Maipú. En el marco de las festividades del 5 de abril se realizó una ceremonia en el lugar que además de conmemorar a quienes fueron derrotados, también recuerda el histórico abrazo entre O'Higgins y San Martín. Aquí hay una gran tarea como comuna de poder promover de generación a otras generaciones, los jóvenes, lo poderoso que resulta vivir en Maipú, el orgullo de ser maipusino. La jornada contó con la presencia del capitán de navío español Ramón del Este, los concejales Ariel Ramos y Abraham Donoso, además del alto mando de carabineros y policía de investigaciones y representantes del mundo religioso y ciudadano. Es una ceremonia muy bonita y que recuerda, precisamente lo ha dicho él, recuerda el monumento a los vencidos, cosa que en ninguna parte de Chile o del mundo generalmente se suele construir monumentos en homenaje a los vencidos, siempre en homenaje a los vencedores. La música también se hizo parte de la ceremonia. Cuatro artistas pertenecientes al departamento de cultura, entre ellos el cantante Sergio Jarlas, además de la banda de guerra del Colegio Patricio Mekis y la banda instrumental de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, finalizaron la solemne ceremonia. Estamos de vuelta en este especial de prensa del 5 de abril, fecha importante, fecha histórica para nuestro país, porque se sella la batalla final que da la independencia a Chile. Por supuesto, muy de cerca, con el apoyo que Argentina prestó a nuestro país en aquella importante batalla. También queremos señalarles acerca de la ceremonia que se realizó en homenaje al general Bueras. Estamos revisando imágenes de lo ocurrido en la jornada. Ustedes pueden ser parte de aquello en este especial de prensa del 5 de abril, acá en Maipú Noticias. Estamos revisando aquellas imágenes. Ya les decía, directores también del municipio fueron parte de la actividad que homenajeó al coronel Santiago Bueras. Vamos a revisar entonces algunas imágenes finales y regresamos para contarles más acerca de este 5 de abril, especial de prensa, acá en Maipú Noticias. ¡Más! 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 ¡Gracias por ver el video! Por supuesto, expresar las opiniones acerca de esta ceremonia importante. Y Maipú Televisión, como ustedes están viendo a través de imágenes, estuvo presente en la jornada. Pudieron ustedes vivir todo lo que ocurrió en esa situación, en la ceremonia chileno-argentina. Ahí, por supuesto, también habían altos mandos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y también parte del mundo religioso perteneciente a nuestra comuna. ¿Usted quiere saber lo que ahí ocurrió? Lo que nos dijo el alcalde, lo que dijo el Ministro de Defensa, Rodrigo Genspeter. Vemos a continuación, entonces, en las siguientes imágenes. Escuchamos las declaraciones que hizo nuestro alcalde de Maipú, Cristian Vittori, el Ministro Rodrigo Genspeter y también el embajador de Argentina, nuestro país. Queremos que todo Maipú sepa que este para nosotros es el día más importante de la comuna y aspiramos, como hemos dicho por los medios de comunicación, que sea el día más importante de Chile. La verdad es que muy contento, muy agradecido al alcalde por haberme invitado. Felicitaciones al municipio y a él por la linda ceremonia que nos han entregado. Hoy, la verdad es que nada más que decir, muy contento. Muchas gracias. Pocos países han sido compañeros desde la sala de parto de la historia. Hemos nacido juntos, hemos peleado juntos, hemos trabajado juntos. Yo no conozco en el mundo una relación como la que tienen Argentina y Chile. Veían ustedes lo que ocurrió en esta ceremonia de hermandad chileno-argentina, pero también estuvimos en el Tedeum, realizado en el Templo Botido de Maipú, dirigido también por el Monseñor Juan Barros, quien en la ocasión hizo declaraciones importantes acerca de esta unión que hay entre estos dos países, entre Chile y Argentina. Queremos invitarlos a ustedes también a escuchar lo que nos dijo el Monseñor en esta ocasión especial donde también estaba el Padre Carlos Cox, rector del Santuario Nacional de Maipú, acompañándolo en esta Eucaristía, en esta ceremonia, en este Tedeum, que dio por entonces iniciado también el desfile cívico-militar, que vamos a contar a continuación. Hoy, al acudir a este santuario y participar del Tedeum, podríamos decir que nuevamente, como nuestros próceres patrios, ponemos el bastón de mando en las manos de la Santísima Virgen del Carmen para que nos ampare, guíe e interceda con nuestro buen caminar hasta la patria eterna del cielo. Nosotros somos ejemplos de la hermandad chileno-argentina y en verdad me dio mucho gusto ver a estudiantes de Buenos Aires y de Maipú abrazarse. La importancia es no olvidarse nunca, Chile entero no olvidarse nunca, y que en estos llanos de ese tiempo se desarrolló la batalla de Maipú, donde tuvimos la plena libertad, la plena democracia, y le colaboramos a algunas naciones para que la tuvieran como el caso del Perú y Ecuador. Este es un momento y un día muy importante para nosotros como municipalidad y para todos los vecinos y vecinas de Maipú, ya que nos permite dar a conocer que aquí fue la cuna de la patria, aquí está la historia de Chile. Ahora yo siempre me quedo con las palabras del pastor, como cristiano, como católico, de tratar de buscar el encuentro, tratar de buscar la unidad, porque es la única manera que este país puede salir adelante. Una ceremonia muy solemne y con buena participación de todas nuestras autoridades. Bueno que vengan autoridades nacionales a este tipo de eventos. Yo creo que lo importante es el tema de la ciudadanía. Yo creo que esto ha sido una gestión distinta, creo que ha sido un evento distinto, creo que se le ha dado más énfasis al tema ciudadano, al tema de la relevancia y la identidad que tiene Maipú en un tremendo hecho histórico que tiene para nuestra nación, que es obviamente la independencia. La verdad que es una ceremonia que ya es parte nuestra, es parte de la tradición de Maipú. Estos 5 de abril, la verdad que acercándonos ya a los 200 años, entiendo que van a ir tomando mayor relevancia, mayor importancia. Finalizado el tedeo en el Templo Votivo de Maipú, seguimos desde los muros históricos, estos que son parte de la historia de nuestra comuna, de la historia de Chile, porque sellan por supuesto la independencia de nuestro país y también acogen el abrazo entre O'Higgins y San Martín en una gesta heroica que no podremos olvidar los chilenos. Es por eso que este especial de prensa de Maipú Televisión les quiere contar a ustedes los detalles del desfile cívico-militar, en donde la comunidad maipucina, los colegios, aquellos que representan también el servicio de salud y tantos otros estuvieron representados en este desfile donde las Fuerzas Armadas y de Orden también fueron parte y estuvieron presentes. Queremos contarles a ustedes lo ocurrido en las imágenes que ya están viendo y que son parte del documento que entrega Maipú Televisión en este especial del 5 de abril. Para todos ellos, para todos los que fueron parte de esta ceremonia importante en este día que cierra la gesta histórica de la independencia de Chile, apoyado muy fuertemente también por nuestro país hermano Argentina, es que le hemos entregado a todos ustedes este especial de prensa en este 5 de abril. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y estaremos informando de todos los detalles y todas las actividades importantes que se vienen para este mes. Ustedes van a conocer el calendario, por supuesto, de las actividades importantes, de los eventos masivos, de los festivales también, de todo lo que ustedes van a poder ser parte. La comunidad de Maipú se une en torno a esta tierra de héroes, a estas fechas que marcan la historia de nuestro país. Maipú, esa tierra de héroes, es la cuna de la patria y para ustedes este especial de prensa de Maipú Noticias.